Muy bien, buenas tardes con todos, siendo las dieciséis horas con siete minutos del día miércoles veinte de diciembre del año dos mil veintitrés, presente desde la sala de audiencia virtual de la sede Contumasá de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, se hace presente el primer juzgado penal colegiado nacional con la finalidad de dar inicio a la audiencia continuada en el expediente número ciento sesenta y cuatro del año dos mil veinte. Proceso penal seguido en contra del ciudadano Fermín Domínguez Rosas como presunto autor del delito de tráfico ilícito de drogas en el grave del estado. El colegiado se muestra integrado por quien habla el Diego Martín Guamán Vargas, presidente del colegiado y director de debates. Me acompaña como integrante de este órgano jurisdiccional, los señores jueces especializados, Víctor Alberto Romero Uriol y Luis Alberto del Carpio Narváez. Para efectos de la acreditación correspondiente por parte del Ministerio Público. Señor magistrado, buenas tardes, buenas tardes con los presentes por el Ministerio Público, el doctor Milton Ortizavanto, fiscal junto provincial de la cuarta fiscalía superprovincial, especializada contra el primer estado de equipo uno, con los datos ya señalados en autos. Muchas gracias, señor fiscal, actor civil. Sí, buenas tardes, señor magistrado, buenas tardes con los más presentes, quien habla, Cintia Ramírez Arroyo, abogada de la procuraduría de tráfico y listo de drogas, con casilla electrónica treinta y seis cuatro setenta y de matas continuación ante la sesión. Muchas gracias. Muchas gracias, señorita procuradora, defensa del señor Dominguez Rosas. Buenas tardes, señor magistrado, a todos los presentes, mi nombre es Augusto Elía León Belita, con registro del Colegio de Abogados de Lima, número dieciocho mil quinientos sesenta y seis, y demás generales que ya obran en auto, señor magistrado. Muchas gracias. Muchas gracias, señor abogado, vamos a verificar la concurrencia del señor Dominguez Rosas desde el penal. Señor Domínguez, por favor, su nombre y el número de su DNI. Aquí ve su micro, por favor, este, señor Fermín. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Su nombre completo, por favor, y el número de su DNI. Fermín Domínguez Rosas, me venía cero cero noventa y nueve y cuarenta y dos cero ocho. Muy bien, encontrándose entonces presentes todas las partes para este estudiamiento, vamos a dar inicio a la sesión programada para el día de hoy. En la sesión de lunes pasado, conforme al numeral uno del artículo tres ciento setenta y dos del nuevo cólogo procesal penal, el acusado, el señor Fermín Domínguez Rosas, de manera consciente, con la instrucción recibida, el asesoramiento de su abogado defensor, ha reconocido los hechos que el Ministerio Público le ha imputado. Este reconocimiento se da en el marco del inicio del juicio oral seguido en su contra, razón por la cual se inició el procedimiento de conclusión anticipada de expulsamiento. Habiendo informado al señor representante del Ministerio Público que existieron conversaciones previas con la defensa y con la anuencia del abogado defensor, se les otorgó un plazo adicional para efectos de que conversen respecto a la posibilidad de arribar a un acuerdo de conclusión anticipada. Es así que, luego de concluido el tiempo otorgado para efectos de que deliberen, conversen respecto a la posibilidad de arribar a dicho acuerdo, el señor representante del Ministerio Público informó al coliseado que efectivamente se había llegado a un acuerdo, tanto sobre la pena a ser impuesta como la reparación civil por parte del actor civil. Razón por la cual en la sesión del día 18 de diciembre, el lunes 18, el colegiado dio por concluido los debates orales, por concluido el juzgamiento, mérito a lo dispuesto por el artículo 372, y corresponde el día de hoy emitir la sentencia correspondiente, la misma que se pasa a leer en su integridad. La cual, sentencia que se encuentra fechada, fecha 18 de diciembre del año 2023, de acuerdo a los hechos y cargos imputados, se imputa al acusado Fernández de Rosas, el integrante de una organización criminal dedicada al tráfico ilícito de drogas, en la que se le encargó el transporte, acopio y custodia de 26.75 kilogramos de olidrato de cocaína y 9.840 kilogramos de pasta básica de cocaína. Habiendo sido intervenido en circunstancias que se encontraba ingresando a su domicilio ubicado en la avenida Los Virreyes Manzana K, lote 16 de la Organización San Miguel en Juliaca, Pulo, luego de haber retirado una encomienda consistente en tres mallas metálicas sujetas a circulación y entrega vigilada de bienes delictivos y trasladarla hasta su previo para su acopio y custodia. Es así como, por acciones de inteligencia, el 3 de diciembre del 2020 se tomó conocimiento sobre el presunto envío de una encomienda contenida droga ilícita con destino a la ciudad de Juliaca por vía terrestre a través de la empresa Marvisur, ubicada en el Cirolipólico Humano, el número 574, distrito de la Victoria, Lima. Ante ello, personal policial del departamento B de la Administración de Investigaciones Especiales de la Dirán, de la Universidad Nacional del Perú, junto a la representante del Ministerio Público, se constituyeron a las 11 y 30 horas del indicado día a la presionada expresa, a fin de corroborar la información recibida. Es en estas circunstancias que se ubica una encomienda consistente en tres rollos de alambre, que según es de verse de la guía de remisión transportista número 052-580267 de Arequipa, Expreso, Marvisur e IRL, así como de la OJVO, conteniendo la copia del MI, tenía como remitente a Juan Carlos Vega Álvarez y como destinatario a Fermín Domínguez Rosas, siendo su destino final la ciudad de Juliaca Puno, en la agencia Marvisur, ubicada en el Girón Militar número 738 de la Organización San José Segunda Etapa, Juliaca San Ramón Puno. Así, al verificarse el contenido de la indicada encomienda, se pudo apreciar que consistía en tres rollos de mallas de alambre revestidos con cinta film y papel cartón, encontrándose tres listones en cada arroyo con medidas de 60 centímetros de largo por 9.5 centímetros de ancho y 4.5 centímetros de altura, haciendo un total de nueve listones, conteniendo el interior de cada listón, tres paquetes tipo ladrillo, haciendo un total de 27 paquetes tipo ladrillo revestidos todos ellos con cinta de esbalaje color plomo y beige, los cuales presentaban un distintivo en bajo relieve, luego, paquetes que al ser sometidos al reactivo tiocinato de cobalto, arrojaron una coloración azul turquesa, indicativo de alcaloide de cocaína, conforme de verse del acta de intervención policial, apertura, hallazgo, prueba de campo, pesaje y lacrado, del 3 de diciembre de 2019. Realizado el peritaje de análisis químico preliminar, se concluyó que la droga hallada presenta un peso neto total de 26.75 kilogramos de clorhidrato de cocaína, conforme de verse del examen preliminar de químico de drogas número 0009707-2020, del 13 de diciembre del 2020. Y, en acuerdo al examen preliminar de químico de drogas número 00009703-2020, del 13 de diciembre del 2020, respectivamente. Así, evidenciada la existencia de la sustancia ilícita, se procedió a ejecutar la técnica especial de investigación de circulación y entrega vigilada con sustitución parcial del bien ilícito, autorizada mediante disposición fiscal número 01, del 5 de diciembre del 2020, obrante de la carpeta reservada de entrega vigilada, a fin de identificar de manera fehaciente al destinatario de la misma, el posible lugar de acopio de la droga ilícita, así como la identificación, ubicación y captura de los responsables e involucrados en el envío de la misma. Así, se procedió a acondicionar un listón con la sustancia primigenia, formado por tres paquetes tipo ladrillo de alcaloide de cocaína, y los ocho listones restantes fueron reemplazados con listones de madera con las mismas dimensiones y características de los ya incautados, los mismos que fueron colocados a la parte central de cada arroyo, tal cual como fueron envueltos para su transporte, conforme de verse del acta de deslacrado, extracción y lacrado de droga, del 5 de diciembre del 2020, y del acta de circulación de entrega vigilada de droga del 5 de diciembre del 2020. Documentos sobrantes en la carpeta auxiliar de entrega vigilada. Es así que se puso en ejecución la técnica especial de investigación, entrega vigilada y circulación de bienes delictivos, razón por la cual la encomienda fue transportada y depositada en la agencia Marvisur de la localidad de Juliaca, Juno, bajo supervisión fiscal y policial, a efectos de ubicar y detener a su destinatario. Es así que con fecha siete de diciembre del 2020, a las quince horas, se intervino a Fermín Domínguez Rosas, en circunstancias que introducía al interior del predio ubicado en la avenida Los Virreyes, Manzana Carlos, de dieciséis, de la organización San Miguel, Juliaca, la encomienda conteniendo los tres rollos de alambre que previamente los había retirado de la empresa de la sucursal de la empresa Marvisur, ubicada en el girón militar siete tres ocho, organización San José, segunda etapa, Juliaca, San Ramón, Puno, y abierto uno de los rollos metálicos, se encontraron los tres paquetes tipo ladrillo, donde se decomisó dos puntos cincuenta y siete kilogramos de clorhidrato de cocaína, de un total de veintiséis punto setenta y cinco kilogramos de procedido alcaloide, encontrados camuflados dentro de las vallas metálicas. Asimismo, se comenzó un total de nueve punto ochenta y cuatro kilogramos de pasta básica de cocaína, los mismos que se encontraban acondicionados al interior de treinta piezas metálicas de moto, monobloc, encontrados en el dormitorio del intervenido, dentro de tres cajas de cartón forrados con cinta film. Conforme el deberse del acta de intervención policial y continuación de técnica especial de investigación, entrega, vigilancia y circulación de bienes delictivos del siete de diciembre de dos mil veinte y acta de apertura de treinta de treinta monoblocs de motor, extracción de sustancia, prueba de campo, comiso y latrado del siete de diciembre de dos mil veinte. Así como también del examen preliminar químico de drogas número cero 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 nueve siete cero siete guión dos mil veinte del trece de diciembre de dos mil veinte. Y examen preliminar químico de drogas número cero 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 nueve siete cero tres guión dos mil veinte del trece de diciembre de dos mil veinte. Otros factores a tener en cuenta para acreditar que estamos ante una organización criminal es A. La cantidad y la calidad de la droga decomisada. B. La existencia de un logotipo en bajo relieve con el logotipo comercial de la marca Chanel, obrante en los paquetes tipo ladrillo incontados, los mismos que identifican la pureza y por ende al productor de la misma. C. La manera como la organización criminal realiza el transporte y acondicionamiento de las sustancias ilícitas que han sido decomisadas, apreciándose que el acondicionamiento realizado de la droga se hizo con el único fin de pasar desapercibidos ante los controles policiales que puedan ser objeto dichas mercaderías y de el lugar a donde fueron remitidas las sustancias ilícitas para su acopio y custodio como es la ciudad de Culiacapuro zona limítrofe como el país de Bolivia, país productor de cocaína por lo que es de concluir que tal mercadería ilícita pertenece a una organización criminal dedicada a esta actividad. Tipificación Así, los hechos descritos en la acusación se encuentran tipificados y sancionados como el delito contra la salud pública, tráfico ilícito de drogas en la modalidad de favorecimiento al consumo ilegal de drogas tóxicas mediante actos de trapa. Primer párrafo del artículo doscientos noventa y seis del código penal en su modalidad agravada prevista y sancionada por los incisos seis y siete del artículo doscientos noventa y siete del estado código integrante de organización criminal y peso de la droga mayor a diez kilogramos de criaturato de cocaína. Petición penal. El Ministerio Público en su acusación escrita y al presentar de manera oral su agregato de apertura ha solicitado sin foca al acusado presente dieciséis años con seis meses de pena privativa de la libertad efectiva. Doscientos doscientos ochenta días multa equivalente a la suma de un mil doscientos mil seiscientos doce soles e inhabilitación perfecta. Petición civil. La Procuraduría Pública Especializada por el delito de tráfico ilícito de drogas ha solicitado el pago de una reparación civil ascendente a la suma de setenta mil soles a favor del estado peruano bancariado. Del inicio del juicio oral. Instalada la audiencia en la sesión del dieciocho de diciembre del año dos mil veintitrés expuesto los cargos de acusación por el Ministerio Público y los alegatos de la defensa técnica del acusado se procedía a incluir al acusado respecto a los derechos que la contribución del nuevo código procesal le reconoce en el juicio oral. A continuación conforme a lo dispuesto por el deciso uno del artículo tres ciento setenta y dos del código procesal penal se le preguntó al acusado si reconocía haber incurrido en los hechos que contributa el Ministerio Público tal y conforme a la acusación escrita y al resumen de la misma efectuada por el fiscal en la audiencia y instalación del juicio oral y si se considera o no autor del delito imputado y de la obligación de resarcir al estado peruano abramiado a través del pago de una reparación civil. Así, luego de haber conferenciado con su abogado defensor y de presencia de este último, el acusado Fermín Domínguez Rosa reconoció haber incurrido en todos los hechos que le imputa el representante del Ministerio Público, tal y conforme a la acusación escrita y el resumen expuesto en el alegato inicial de la fiscalía, que por ende se declaró responsable del delito de tráfico y vísito de drogas que se le imputa, además de considerarse responsable del pago de una reparación civil, renunciando a su derecho de no incriminarse con tradición de prueba de cargo y a juicio previo. Luego de ello, se otorgó al abogado defensor un tiempo prudencial para poder conferenciar previamente con su patrocinado, se aplicaría el procurador a fin de arribar a un acuerdo respecto a la acusación penal de reparación civil a ser le impuesto. Así, agotado el tiempo conseguido y realizadas las conversaciones solicitadas para lograr un acuerdo de conclusión anticipada, ya en el plenario, el señor representante del Ministerio Público indicó que se llegó a un acuerdo de conclusión anticipada, por el cual la pena inicialmente requerida debía adecuarse a la pena mínima del delito imputada, esto es, quince años de pena privativa de la libertad de efectiva y resolución, pena sobre la cual debía desgostarse un sete como beneficio por el acogimiento a la conclusión anticipada del aislamiento, estableciéndose la misma en doce años y diez meses de pena privativa de la libertad, inhabilitación perpetua por forma de los puestos por el insisto nueve del artículo treinta seis del código penal y ciento setenta y ocho días multa equivalentes a la suma de mil trescientos setenta y nueve con soles con cincuenta céntimos. Por otro lado, el señor procurador público especializado informó que respecto al requerimiento resarcitorio solicitado, se llegó a un acuerdo para establecer la reparación civil a favor del estado agraviado por el delito de tráfico ilícito de drogas en la suma de treinta y cinco mil soles, pagaderos en veinte cuotas a ser pagadas el último día hábil de cada mes, empezándose a pagar la primera en febrero del año dos mil veinticuatro. En consecuencia, este colegiado dispuso la conclusión anticipada, discusional, respecto a la acusada de Fermín Domínguez Rosas, conforme a lo dispuesto por el disciso dos del artículo trescientos setenta y dos del código procesal penal, debiendo emitirse el pronunciamiento jurisdiccional que corresponda de acuerdo a la pena y reparación civil acordada entre las partes judiciales. Ello en vista que el acusado antes indicado, en presencia de su abogado defensor, declaró haber cometido los hechos que se le imputan, conforme al detalle antes indicado, y ser culpable del delito imputado, tal y conforme a los cargos descritos por el ministerio público, tanto en su acusación escrita, que fuera objeto de debate en la audiencia de control de la acusación, como al resumen de ella, expuesta en sus alegatos de apertura del presente juicio oral, además de haber reconocido encontrarse obligado al pago de una reparación civil a favor del estado agraviado, siendo que su defensa técnica prestó su conformidad a dicho reconocimiento. Análisis del colegiado. El hecho objeto del proceso penal es definido por el ministerio público, correspondiendo al juzgador unipersonal o colegiado, determinar la responsabilidad penal de la gente, a partir de la valoración de las pruebas incorporadas y actuadas en la causa, específicamente en el juicio oral bajo el principio de contradicción. Más ello puede obviarse cuando el procesado de manera voluntaria, en coordinación y por la aprobación de su abogado defensor, decide renunciar a ella, libre, voluntaria e informadamente, finalizando así el debate contradictorio a partir de la aceptación de los hechos, del delito imputado y de la responsabilidad civil consiguiente. Siendo esto así, como es el caso de autos, no correspondería realizar valoración de prueba alguna en orden a la realidad de los hechos en materia de discriminación, los cuales deben tenerse, por cierto, ya aceptados, tal como se acordó en el cuarto acuerdo plenario de las salas penales permanentes, mixtas y especiales de la Corte Suprema de la República número cero cinco guión dos mil ocho es la llegota guión ciento dieciséis. Más aún, si conforme al propio acuerdo plenario antes indicado, se reconoce que ante una conformidad en virtud a los intereses en conflicto, la posición del tribunal como destinatario de esa institución no puede ser pasiva a los efectos de su homologación. Existe cierto margen de valoración que el juez debe hacer soberanamente. Si bien está obligado a respetar la descripción del hecho glosado en la acusación escrita, vinculación absoluta con los hechos o inmodificabilidad del relato vinculatio facti, por razones de legalidad y justicia puede y debe realizar un control respecto de la justicia de los hechos, del título de imputación, así como de la pena solicitada y aceptada, por lo que la vinculación en estos casos, vinculatio críminis y vinculatio pena, se relativice en atención a los principios antes enunciados. El juzgador está habilitado para analizar la calificación aceptada en la pena propuesta e incluso la convenida por el acusado y su defensa. Esa es la capacidad innovadora que tiene frente a la conformidad procesada. En tal virtud, respetando los hechos, el tribunal está autorizado a variar la configuración jurídica de los hechos sujetos de acusación. Es decir, modificar cualquier aspecto jurídico de los mismos dentro de los límites del principio acusatorio y con pleno respeto del principio de contradicción, principio de audiencia bilateral. Por tanto, la sala sentenciadora puede concluir que el hecho conformado es atípico o que siempre, según los hechos impuestos por la fiscalía y aceptados por el acusado en su defensa técnica, concurre una circunstancia de excepción completa o incompleta o modificativa de la responsabilidad penal y, en consecuencia, dictar la sentencia que corresponde. El ejercicio de esta facultad de control y la posibilidad de dictar una sentencia absolutoria por atenticidad, por la presencia de una causa de excepción de la responsabilidad penal o por la no concurrencia de presupuesto de la punibilidad o, en su caso, una sentencia condenatoria que modifique la tipificación del hecho, el grado del delito, el título de participación y la concurrencia de las circunstancias exigentes incompletas o modificativas de la responsabilidad penal, como es obvio, en aras del respeto del principio de contradicción, que era el contenido esencial de la garantía del debido proceso, está condicionada a que se escuche previamente a las partes procesadas, en especial al acusador, pues de no ser así se produciría una indefensión que le mencionaría su posición en el proceso, a cuyo efecto el tribunal debe promover un debate sobre esos ámbitos y proporcionando los pasos necesarios en la propia audiencia para decidir lo que corresponda. Es evidente que el tribunal no puede dedicar una sentencia sorpresiva en ámbito jurídico no discutido por las pagas, interdicción de resolver y neguita parónica. Así, del estudio y análisis de los elementos, instrumentos y medio probatorio que obran en autos, se ha llegado a comprobar la concurrencia de los elementos objetivos y subjetivos del delito imputado y la responsabilidad penal del acusado que ha solicitado su acogimiento a la conclusión anticipada. En consecuencia, se encuentra acreditada la condición del delito imputado del acusado, Fermín Domínguez Rosas, quien resulta ser autor del delito contra la salud pública, tráfico ilícito de drogas, conforme al detalle antes indicado en el agravio del Estado peruano. Llevando a concluir este coliquiado que el actor del acusado antes indicado fue consciente y voluntario para proceder a participar en los hechos que se le incriminan en el modo o forma de incertarse descritas por el representante del Ministerio Público. Aunándose a ello, el reconocimiento expreso de su responsabilidad en los hechos realizados por el acusado presente en la audiencia del juicio oral del dieciocho de julio del dos mil veintitrés en virtud al acogimiento de la conclusión anticipada del juicio, reconocimiento este que contó con la conformidad de su abogado defensa. Determinación de la pena. Para efectos de la graduación de la pena imponerse al encauzado, se tiene en cuenta el acuerdo al que ha narrado con el Ministerio Público, el cual ha renunciado a su inicial requerimiento de posición de pena, acordando una pena menor a la inicialmente requerida, resultante de la dilucidación de una séptima parte por el acogimiento a esta institución procesal, e incluso de acuerdo a las condiciones personales de la gente que a criterio de este colegiado, su determinación concuerda con la aplicación del principio de proporcionalidad y racionalidad de la pena que rige nuestro sistema procesal, nuestro sistema penal, consagrado en el numeral ocho del título preliminar del código penal, el hecho que los que el acusado ha reconocido ante este colegiado su participación en el evento de actual materia de inclinación. Al respecto, si bien encontramos que existe proporcionalidad y racionalidad en la pena privada mediante el acuerdo ante el sindicado, debe precisarse que el mismo se justifique en el hecho que el Ministerio Público ha renunciado a su inicial prevención sancionatoria y deduciendo de la misma, la séptima parte, como beneficio premial por el acusamiento a la conclusión anticipada. Así, si bien el colegiado reconoce que la determinación de la pena resulta ser una atribución conferida al órgano jurisdiccional, siempre y cuando se rebase el pedido de pena del Ministerio Público, ello no enerva el hecho que el acusado ha convenido en la aceptación de la propuesta modificada por el Ministerio Público a la que solo se ha deducido el beneficio premial por su acusamiento a la conclusión anticipada del juzgamiento. Por otro lado, en cuanto a las condiciones personales del acusado en ejercicio del principio de inmediación, el colegiado no aprecia que el mismo haya sufrido carencias sociales durante su vida en sociedad. Es más, su propia defensa no ha señalado que haya sufrido las mismas. El acusado ha referido haber recibido instrucción básica, que le ha permitido saber leer y escribir, por lo que se presume que tenía pleno conocimiento de la ilicitud de la conducta que se impure. Además, que denota tener una cultura y costumbre que le permiten tener conocimiento de la ilicitud y gravedad de los actos, de sus actos, además de ser consciente del grave daño que ocasiona al Estado y países del extranjero por su comportamiento. Por otro lado, conforme a lo dispuesto por el artículo octavo de la Constitución y diversos tratados y los medios internacionales de los cuales el Perú es parte, el Estado peruano combate y sanciona el tráfico ilícito de drogas. Por ende, se ha tipificado las conductas por las que se impure en este delito para efecto de sanción y lograr al ser posible la erradicación de dichos comportamientos, además de los graves daños que puede ocasionar en el ser humano el consumo de este tipo de drogas, que probablemente no se puede haber sus efectos en la actualidad, pero sí en las generaciones que ocurre. Así también, el colegiado llega al convencimiento que el acusado resulta ser una persona mayor de edad, quien se encuentre pleno uso de sus facultades físicas y mentales, que le ha permitido conocer que el comportamiento incurrido era posible de ser sancionado por ser una conducta ilícita, y pese a ello, ha incurrido en los hechos que se le imputan. Además de haberse acreditado que se encuentra orientado en el espacio y tiempo, conforme al principio de inmediación, por lo que se concluye que sus facultades mentales no se encuentran disminuidas, por lo que considera el colegiado el establecer la determinación de la pena conforme al acuerdo arribado por las partes, resulta adecuado para el presente caso, sin perjuicio de que el acusado sea sometido a deterioro penal al tratamiento penitenciario pertinente para efectos de lograr hacer posible su plena readaptación y realización a la sociedad. De la reparación civil. Para determinar el monto de la reparación civil, considera el colegiado que resulta adecuado el acuerdo arribado por el actor civil con el acusado Fernando Mínguez Rosas, por lo que corresponde a la imposición de la misma. De las costas del proceso, el artículo cuatrocientos noventa y siete del código procesal penal ha previsto obligatoriamente la aplicación de costas en toda acción que ponga fin al proceso penal, en donde además estas serían de cargo del vencido, según lo prevé el inciso uno del artículo quinientos del citado código. Sin embargo, este colegiado considera que al haber solicitado acogerse a la figura de la conclusión anticipada, resultaría apropiado exigir al acusado de la obligación de cancelación de costas en esta instancia. Decisión. Fundamento por los cuales, impartiendo justicia a nombre de la nación, de conformidad con lo dispuesto por los por los artículos doce, veintitrés, veintinueve, treinta seis, cuarenta y cuatro, cuarenta y cinco, cuarenta y seis, noventa y dos, noventa y tres, doscientos noventa y seis, y doscientos noventa y siete del código penal vigente a la fecha de los hechos, en concordancia con los artículos trescientos setenta y dos, cuatro cientos dos del nuevo código judicial penal, los siguientes jueces especializados integrantes del primer juzgado penal colegiado nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, resolvieron, primero, aprobar el acuerdo de conclusión anticipada de juzgamiento arribado entre el representante del Ministerio Público, el actor civil y el acusado, Fermín Domínguez Rosas, con participación de su defensa técnica. En consecuencia, se condena al ciudadano, Fermín Domínguez Rosas, identificado con documento nacional de identidad número cero cero nueve 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 cuatro dos cero ocho como autor del delito contra la salud pública, tráfico ilícito de drogas, en la modalidad de favorecimiento de drogas tóxicas mediante actos de tráfico. Primer párrafo del artículo doscientos noventa y seis del código penal, en su modalidad agravada, prevista y sancionada por los incisos seis y siete del artículo doscientos noventa y siete del indicado código. Esto es integrante de organización criminal y peso de la droga mayor a diez kilogramos de de cocaína. En el agravio del estado. Y como tal, se le impone doce años y diez meses de pena privativa de la libertad efectiva en su ejecución, la misma que empezará a computarse desde la fecha en que fue intervenido por la autoridad policial. Esto es el siete de diciembre del año dos mil veinte y vencerá el seis de octubre del año dos mil dos mil treinta y tres. A ver, en la tendencia escrita, señor especialista, dice dos mil veintitrés, debe ser dos mil treinta y tres. ¿Sí? Ok, doctor. En el acta esto, treinta treinta y tres. Inclusive. A ver, se repite esta parte. Esto es, empezará a computarse desde el siete de diciembre del año dos mil veinte y vencerá el seis de octubre del año dos mil treinta y tres, inclusive, imponiéndosele además ciento setenta y ocho días multa, equivalente cada día multa al veinticinco por ciento del ingreso diario del sentenciado, calculándose la misma en función al ingreso mínimo vital, lo que hace un total de mil trescientos setenta y nueve puntos cincuenta soles, multa que deberá ser cancelada dentro del plazo de los diez días de pronunciada la presente sentencia, conforme a lo dispuesto por el artículo cuarenta cuatro del código penal, e inhabilitación perpetua conforme a lo dispuesto por el inciso nueve del artículo treinta y seis del código penal. Segundo, dispusieron al amparo de lo dispuesto por el artículo cuatrocientos dos del nuevo código judicial penal, la ejecución provisional de la presente sentencia condenatoria. Tercero, ordenaron poner en conocimiento del Instituto Nacional Penitenciario el contenido de la presente sentencia, en vista que el sentenciado también domingo rosas se puede dictar con el penal. Cuarto, aprobaron el acuerdo arribado entre el actor civil y el acusado Fermín Domínguez Rosas y defensa técnica, respecto al monto que por concepto de reparación civil le corresponde pagar al indicado sentenciado a favor del estado agraviado. En consecuencia, impusieron la suma de treinta y cinco mil soles por concepto de reparación civil, pagaderos en veinte en veinte cuotas a ser pagadas el último día de cada mes, empezándose a pagar la primera cuota en febrero del año dos mil veinticuatro. Quinto, eximieron al sentenciado, termino domingo rosas, del pago de las costas del proceso en esta instancia. Sexto, mandaron que conceptida o ejecutoriada que sea la presente sentencia, se evitan los respectivos boletines y testimonios de condena para su inscripción donde corresponda, así como copia certificada de la presente sentencia a la Oficina Nacional de Identificación y Estado Civil para su respectiva inscripción, y copia certificada de la presente al condenado, repitiéndose los actuados al cuidado de investigación preparatoria de origen para su institución correspondiente. Tómese razón y a darse saber en la audiencia pública, suscríben la presente sentencia a los señores Guamán Vargas, presidente y director de debates, Romero Urión, juez especializado, y el Carpio Narváez, juez especializado. Se ha cumplido con dar lectura a la sentencia emitida por este colegiado, se preguntan las partes su posición frente a ella. Empezamos con el Ministerio Público. Conforme, señor magistrado. Perdón, no lo entendí, señor fiscal. Conforme, señor magistrado. Muy bien. Actor civil. Sí, conforme, doctor. Defensa. Conforme, señor magistrado. Muy bien. Encontrándose entonces, habiendo manifestado la conformidad, todas las partes procesales, se declara la sentencia consentida. Se va a proceder en este acto, señor especialista, cumpla usted con remitir con el medio electrónico, el chat, por favor, copia de la sentencia en digital, ¿sí? Con el añadido que va a incluirse en el acta de la presente, de la modificatoria de la parte resolutiva en el extremo del año de cumplimiento de la condena. No es dos mil veintitrés, sino dos mil treinta y tres. Bien. Proceda, por favor, señor especialista. Ok, ok, doctor. Voy a, voy a enviarlo. Un momentito, por favor. Sí, señor magistrado, se está procediendo a enviar la sentencia al grupo de WhatsApp creado para el presente incidente, el grupo de WhatsApp número ciento sesenta y cuatro dos mil veintiséis. Se va a preguntar a las partes si les ha llegado el archivo correspondiente, sobre todo si pueden abrir. Enviado, señor magistrado. Muy bien. Señor fiscal, nos confirma, por favor. Conforme, se puede aperturar el archivo digital. Muy agradecidos. Actor civil. Sí, igualmente, doctor, se podemos verificar. ¿Se pensa? Eh, conforme, está bien, sí, se puede abrir. Gracias. Muy bien. Eh, señor, eh, domínguez, a usted se le va a remitir, bueno, se le trata también a su abogado, copia física de la asistencia para el rector de que lo tenga en su poder. Gracias. Correcto, con lo dicho entonces, no habiendo nada más que actuar en el presente juzgamiento, damos por concluido el presente proceso penal en esta instancia con la sentencia emitida por este órgano jurisdiccional. Agradecemos a todos su concurrencia, cerramos la grabación, señor especialista, siendo las dieciséis horas con cuarenta y un minutos del día veinte de diciembre del año dos mil tres, dos mil veintitrés. Este juicio en esta instancia ha concluido. Muchas gracias, señores, podemos retirarnos a buenas tardes. Muchas gracias. Un saludo con todos, permiso.